Ando con una nena que son muy pacho Ya como le pregunto Por el whatsapp que le mande que lo pregunto Que no tenés más que rontera y que somos No perdí el tenis el tenis No puedo acercar los trombones Te voy a llenar Te voy a llenar Buenas noches Se hace la máscoba Babies, come on, help me to get 5 stars Can I shoot to get videos in my house? Vamos a comparte Se lo cuento rápido y se lo saco rápido De hecho el polvo mágico que la dejo en pánico La con los silánticos se me pega como rubí Ella bien falló con sus amigas que asuntó su vida Y ella me dijo que si le meto al cusi Y le contesté que no peñales como el cusi Se puso y tenis que empezamos a mover el booty Y Jerry White se leca que se sienta la music No le metan en culo, no pello como un cusi Pa 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 y suena duro como un cusi Pa 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 y suena duro como un cusi Y sube, 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 sube No, no tengo No, no tengo Si te pones loca pero el lado, tengo el pelo Hola, hi, Zaya Hola, ¿cómo estás? Claro que te ven estás con el bánico Sí te pones de culo y eso me pone simático Hay muchos que te tiran Pero esos tipos son básicos esta noche Tu eres mi gata, y yo soy tu gatito Vamos a meterla bajo, tengo la demás Disculpame si esta noche me puso un poco sático Lo que pasa es que tengo ganas de meterlo Coge los agarrados Para donde la cara Para donde la cara Para donde la cara Take these galas shoes to get videos And my website Creo que hago este live y vuelvo en pivot Nadie se va de este cuarto Hasta resuelve la bellaquera Hasta resuelve la bellaquera Nadie se va de este cuarto Me toco más rápido y la toco rápido Les ojos secos yo me mojo Se lo huento rápido y se lo saco rápido Me echo el polvo mágico que la dejo en pánico Me pongo más átido y la toco rápido Les ojos secos yo me mojo Me acompañe a tu partidón Se lo huento rápido y se lo saco rápido Me echo el polvo mágico que la leo No, 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 no. Soy de Medellín Ella me dijo que si le meto al pushy Le meto al pushy, le meto al pushy